El Seminario Mayor San José del Arquidiócesis de Quito invita al primer concurso de Villancicos. Nos ha nacido el Salvador. El Seminario Mayor San José del Arquidiócesis de Quito invita al primer concurso de Villancos. El amor te hace padecer. El Seminario Mayor San José del Arquidiócesis de Quito invita al primer concurso de Villancos. El Seminario Mayor San José del Arquidiócesis de Quito invita al primer concurso de Villancos. El Seminario Mayor San José del Arquidiócesis de Quito invita al primer concurso de Villancos. El Seminario Mayor San José del Arquidiócesis de Quito invita al primer concurso de Villancos. Acompañanos este sábado 15 de diciembre a partir de las 3 de la tarde en la Iglesia del Monasterio de Santa Clara de Quito A partir de las 3 de la tarde Pregunta por las condiciones y bases de participación 099 25 75 54 3 Además acompáñanos este sábado 15 de diciembre a partir de las 3 de la tarde en la Iglesia del Monasterio de Santa Clara de Quito Ubicado en las calles Cuenca y Rocafuerte a la gala final de los participantes Te esperamos La clara de Quito Ubicado en las calles Cuenca y Rocafuerte a la gala final de los participantes Además acompáñanos este sábado 15 de diciembre a partir de las 3 de la tarde Bienvenido seas mi vida adorado Bienvenido seriamente Si yo en ti No sé Bienvenido seriamente Este sábado 15 de diciembre a partir de las 3 de la tarde en la Iglesia del Monasterio de Santa Clara de Quito Ubicado en las calles Cuenca y Rocafuerte a la gala final de los participantes Te esperamos Bienvenido sea mi vida adorado Bienvenido seriamente Te esperamos El seminario mayor San José de la Arquidiócesis de Quito Invita al primer concurso de Villancicos Nos ha nacido el Salvador Tú puedes ser parte de esta iniciativa evangelizadora Inscripciones abiertas para agrupaciones musicales Pregunta por las condiciones y bases de participación 099-2575-543 Además acompáñanos este sábado 15 de diciembre A partir de las 3 de la tarde En la iglesia del monasterio de Santa Clara de Quito Ubicado en las calles Cuenca y Rocafuerte A la gala final de los participantes ¡Te esperamos!